Quiero cantarle a una chiquita linda Que todo el tiempo baila de corazón Lleva en sus venas sangre de gran campeona Baila la marinera con emoción Desborda jaraneo en su zapateo al bailar Muestra su salero al final, pone mucho amor Teme a su coqueteo que ya te va a hipnotizar Cuando su pañuelo mueva, pídele perdón María Marta Reverte se llama La señor más linda y tierna de mi Perú Donde quiera que vayas te aclama Tú bailas la marinera de corazón Ella baila, se pasea todo el tiempo Caranea linda cuando coquetea moviendo sus caderas María Marta Reverte se llama La señor más linda y tierna de mi Perú Donde quiera que vayas te aclama Tú bailas la marinera de corazón Ella baila, se pasea todo el tiempo Caranea linda cuando coquetea moviendo sus caderas Bailando su marinera, bailando su marinera Bailando su marinera Porque bailando marinera el Perú y el mundo quiere verte Ahí va nuestra chiquita linda María Marta Reverte Quiero cantarle a una chiquita linda Que todo el tiempo baila de corazón Lleva en sus venas sangre de gran campeona Baila la marinera con emoción Desborda jaraneo en su zapateo al bailar Muestra su salero al final Donde mucho amor Deme a su coqueteo que ya te va a hipnotizar Cuando su pañuelo mueva Pídele perdón María Marta Reverte se llama La señor más linda y tierna de mi Perú Donde quiera que vayas Donde quiera que vayas te aclamas Tú bailas la marinera de corazón Ella baila, se pasea todo el tiempo Caranea linda cuando coquetea moviendo sus caderas María Marta Reverte María Marta Reverte se llama La señor más linda y tierna de mi Perú Donde quiera que vayas te aclamas Tú bailas la marinera de corazón Ella baila, se pasea todo el tiempo Caranea linda cuando coquetea moviendo sus caderas Ella baila, se pasea todo el tiempo Caranea linda cuando coquetea Bailando su marinera Bailando su marinera Bailando su marinera